Las constructoras Cipsa y Erso, que participan de manera conjunta en la licitación para la construcción del nuevo hospital regional de León, presentaron la propuesta económica más baja de las 10 ofertas. La propuesta de ambas empresas es 112 millones de pesos menos que la constructora que presentó la segunda propuesta más baja. La empresa Cipsa ha sido señalada por otros constructores como la favorita del gobierno estatal, además de ser la que ha incumplido con obras en el municipio de Irapuato. Pero fue la que presentó una propuesta por 604 millones 341 mil 856 pesos, cuando el tope marcado por la Secretaría de Obra Pública para invertir en el nosocomio es de 860 millones de pesos. Desde las 10 de la mañana de este miércoles, en las oficinas de la Secretaría de Obra Pública, se inició la apertura de las propuestas técnicas y económicas de 11 empresas interesadas en ganar el contrato para realizar la obra de mayor inversión de la segunda parte del sexenio de Miguel Márquez Márquez. Aunque fueron 12 las empresas que iniciaron con el proceso de licitación, a la apertura de las propuestas solo se presentaron 11. De las 11 constructoras, Desarrollo y Construcciones Urbanas S.A.D.C.B. quedó descalificada al no presentar la carta compromiso que se estableció en las bases de la licitación. La propuesta de construir el nuevo Hospital Regional de León con un presupuesto de poco más de 604 millones de pesos causó duda entre los participantes. El promedio del costo presentado por las 10 empresas fue de 751 millones de pesos, es decir, 147 millones de pesos más que la propuesta hecha por el dúo CIFSA-ERSO. Luego de que se dieron a conocer las propuestas, representantes de constructoras hicieron algunos comentarios por el presupuesto tan bajo. Un representante legal comentó que el precio de materiales como el acero es susceptible a variaciones, por lo que resulta ilógico que con un presupuesto presentado por ambas empresas pueda construirse el edificio. Un comentario más se dio en el sentido de que aunque se utilizaran los materiales más baratos, el costo de la obra no podría ser menor a los 720 millones de pesos. La empresa que resulta ganadora de la licitación tendrá 608 días naturales para la realización del proyecto y ejecución de la obra, De acuerdo con el secretario de Obra Pública, Arturo Durán Miranda, quien llegó a supervisar la reunión de apertura de propuestas, en dos semanas el personal de la Secretaría terminaría de revisar toda la documentación y el proyecto presentado por las 10 empresas participantes. El fallo para dar a conocer el nombre del ganador del contrato será el jueves 17 de diciembre en punto de las 5 de la tarde en las oficinas de la Secretaría de Obra Pública. La empresa tendrá que iniciar con la elaboración del proyecto el 28 de diciembre, pero sería hasta el mes de marzo que iniciara con la obra física del nuevo hospital. Carmen Pisano, Zona Franca.